con Hermes Rodríguez justamente que nos va a contar un poquito cómo le fue con la venta del tema el Día de la Madre y también cómo se van preparando porque ya estamos también en la cuenta regresiva, lo que va a ser Navidad y Año Nuevo cómo van a ser los precios, cómo se están preparando justamente para esta ocasión Hermes Rodríguez, Humala Andrade, Jorge Pérez los saludan, ¿cómo le va? Buenos días A ver Hermes, ¿se escucha? Estamos en contacto con Hermes Rodríguez presidente de la Cámara de Comercio de San Juan bueno, para hablar un poquito de cuál es la realidad ahora del comercio sanjuanino Hermes, ¿se escucha? A ver Hermes Tenemos un pequeño inconveniente con la comunicación, seguramente ya vamos a solucionar, bueno y seguramente nos va a contar que estuvo bastante, bastante positiva la venta lo que tuvo que ver con el Día de la Madre estamos hablando, seguramente ya nos va a confirmar él sobre un 12% más de crecimiento de la venta para esa fecha Bueno, habrá que ver cómo ha impactado esto también de el aumento que se ha dado para este porque ya se cobró el 8% de aumento Hermes, ¿nos escucha ahora? Sí, Omar, yo lo escucho perfecto Ahora sí, ahora estamos perfectamente Dale un poquito más de de volumen este Willy ¿Cómo está Hermes? Buenos días, coméntenos bueno, han estado haciendo algunos relevamientos seguramente ¿Cuál ha sido el resultado de de las ventas en los últimos días? Bueno, nosotros estamos comparando las ventas de este año con la interanual que se habla correspondiente al año de los últimos días y hemos tenido un incremento del 12% esto es a raíz y lo que es serio es la suba una venta que tuvimos en el mes de octubre para el Día de la Madre ¿no? esto va haciendo como una inencia y ha hecho de que bueno este sea el único mes en lo que sale el año ha tenido un porcentaje posible en este caso como le decía un 12% comparado con igual fecha del año anterior ¿Hola? ¿La escucha Hermes? Sí Sí, sí la escucho perfecto Bueno este 12% que usted está confirmando Hermes tiene que ver justamente con el Día de la Madre pero ¿qué ha sido lo que ha consumido más lo que ha comprado más el San Juanino para esa fecha? Y fundamentalmente estamos en el calzado ¿no? Hemos visto como por ejemplo la gastronomía no solo para la Día de la Madre sino que ahora está traccionando mucho está funcionando muy bien ha sido mucho mucho de salud mucha gastronomía también de los restaurantes que ha funcionado muy bien la gente ha salido a a desajar a la madre entonces bueno esto esta inencia ha sido muy buena porque la verdad es que como le decía ha hecho funcionar muy bien como así también los cuidados personales de la madre ¿no? esto también ha funcionado muy bien y bueno el conjunto de estas cosas de estas cosas ha hecho de que bueno tengamos un mes como bien ya lo decíamos las ventas hayan superado un 12% medida en cantidad de artículos en comparación en comparación con los del año de ayer Hermes esto es lo que sucedió en la venta como consecuencia del día de la madre ya estamos pensando seguramente más de uno se la jodeme está preparando lo que va a ser lo que es navidad año nuevo ¿con qué expectativas esperan esas fechas sin duda importantes para ustedes? y ya sabemos ya que esta fecha la que pasó y de hecho los números así lo han comprobado ha sido la segunda fecha que más se vende aquí en la provincia de San Juan bien como vos lo decías ahora se ven las ventas de fin de año son las de navidad año y el comercio se prepara de la mejor manera por supuesto que antes tenemos el mes de noviembre que tenemos que pasar ¿no? el mes de noviembre es un mes muy complicado para nosotros porque es como que la gente ahí ya se comienza a retraer los gastos consume lo justo y lo necesario esperando poder juntar algún dinerito para lo que se viene que son las las fiestas de fin de año así que en el mes de noviembre tenemos ahí un un periodo largo digamos que son de de tres días de equidad y que esto también lo miramos con mucha expectativa ¿no? porque poder parar un día para nosotros es bastante complicado pero bueno es un feriado que tenemos ahí el día 23 creo que es en noviembre así que esperemos que así como hemos tenido buenas ventas ahora en el mes de octubre bueno esta inercia de que yo nos pueda repetir y sobre todo repetir con con promociones que ya hemos tenido en el mes de octubre para el festejo del día de la madera vamos a intentar que estas promociones se puedan repetir para el fin de año también Hermes esta fecha tan importante de eliminatorios que se va a jugar en San Juan Argentina Brasil genera algo de expectativa también en el comercio se va a haber beneficiado o no si por supuesto cada vez que que hay un evento deportivo de magnitud se siente mucho en la actividad comercial no solamente el comercio minorista sino ya sabemos también que moviliza al sector gastronómico al sector del transporte y por supuesto que nos viene muy bien este evento de motos que hubo en el medio de octubre esto también ayudó que eran muy buenos tuvimos una ocupación total en la provincia de San Juan ya sabemos que para el partido argentino Brasil también ocupación total así que yo creo que nos va a ayudar nos va a vivir muy bien al sector esto está denunciado en el grupo por llamarlo de alguna manera denunciado me refiero actualizado el grupo de eventos en la provincia de San Juan para que no se puedan organizar otro tipo de eventos más pequeños y que los pueda perjudicar porque ya sabemos lo que es Argentina Brasil entonces estamos con mucha expectativa con esto más y esto de este incremento del 8% que se ha percibido ya en este mes de alguna manera ha reactivado un poquito también si lo ha reactivado y lo ha reactivado de mejor manera así que por eso te decía esperemos que se pueda llegar bueno perfecto Hermes muchas gracias por el informe ojalá que bueno se cubran las expectativas y que bueno toda esta serie de eventos que vienen internacionales de gran nivel en los próximos meses sumado a las fiestas el fin de semana largo y todo lo demás contribuyan para que continúe en ascenso esta recuperación que tanto lo necesita el comercio de San Juanino Hermes bueno muchas gracias a ustedes por la preocupación de este story muy buen día muchas gracias a Hermes Rodríguez justamente haciendo un análisis o un balance